A la puerta del toleo, madre, le tengo cero Le tengo cero, porque se quita con ojo la mujer que yo mantengo A la puerta del toleo, madre, le tengo cero Le tengo cero, porque se quita con ojo la mujer que yo mantengo Porque se quita con ojo la mujer que yo mantengo En el mismo sitio, en la misma hora, en la misma hora Se estaba besando con otra persona Mi guitarra está cansado, cansadita de camino Cansadita de camino, guitarra está cansado, cansadita de camino Cansadita de camino, franquita de pongo, las pintones de vino Cansadita de cansado, cansadita de camino Le tengo cero, le tengo cero, le tengo cero Le tengo cero, le tengo cero Le tengo cero, porque se quita con ojo la mujer que yo mantengo